Trabajo, ¿qué haces? ¿Robo? ¿Me pongo a delinquir? Lo que pasa es que de alguna forma tenemos que sobrevivir. ¿Por qué entonces ejerce el comercio ambulatorio, señor? ¿Se sabe que está prohibido? ¿No va a contestar? Que por favor ellos trabajen en orden, que trabajen en ornato, que trabajen en zonas donde no afecten la zona rígida. La presencia de ambulantes en nuestra capital siempre ha sido abrumadora. San Martín de Porres no es la excepción. En varios puntos del segundo distrito más poblado de Lima, es bastante común toparse con el comercio informal, el cual parece haberse apoderado de las calles. Hemos llegado hasta el pasaje Pasto Bravo muy cerca del mercado de Caquetá y pues este lugar se ha convertido prácticamente en un mercadillo informal porque vemos a ambulantes informales en cada punto de esta zona. La mayoría de ellos argumenta que la necesidad los obliga a salir a la vía pública. Tengo mis trillizos, ¿cómo lo mantengo? Yo soy madre y padre para mis hijos, ¿qué puedo hacer? Todos tenemos derecho al trabajo. Claro, pero está en la vía pública. ¿Qué prefieren? ¿Que sea un hombre de mal o que sea un hombre de bien? Dentro del mercado, no en la calle. Son ambulantes. ¿Tiene permiso para vender acá? No, porque todavía no somos nuevas, pues algunas. No, son informales, esa es la informalidad. Bueno, pero... Toda esta zona conforma en realidad un bulevar que recibe diariamente a cientos de personas que llegan para hacer sus compras del día. Aquí efectivamente hay tiendas formales, pero también las veredas por donde transitan los peatones han sido ocupadas por ambulantes cuyos puestos se extienden incluso por varias cuadras de la calle Martiro Laya, continuación del pasaje Pastor Bravo. La necesidad es grande, tenemos necesidad de trabajar, tengo hijos en el colegio, no tengo con qué educar, tengo que salir a trabajar. Pero uno necesita, a veces no puedes pagar un puesto, pues está como 30 sol diario y no se puede. Uno de los factores que propicia la informalidad en esta zona del pasaje Martir Olaya es que los propietarios de las casas que están a lo largo de este lugar alquilan parte del frontis de sus predios a los comerciantes para que ellos puedan seguir trabajando así, de esta manera, siendo ambulantes informales. Como es de esperarse, esta realidad genera malestar en los vecinos que tienen que sortear los comercios ambulantes en plena calzada. No se puede transitar y entre ellos es con el ratero. Hay días como los domingos que realmente sí es un peligro porque hay demasiada gente. ¿No pueden caminar? No, es que el tránsito es bien difícil, por eso te digo. Se presenta un incendio y aquí va a haber bastante muerte. Es un peligro, pues no deja primero movilizarse muchos rateros y cuando hay accidentes no se puede actuar. Otro punto en contra que deja la presencia de ambulantes es la acumulación de basura en esta zona. Aquí, por ejemplo, vemos bolsas que contienen restos de comida, vemos también que hay restos de pollo, restos de carne, cáscaras de choclo y esto obviamente llama a las moscas, generando un gran foco infeccioso en este punto de San Martín de Porres. Ante este flagelo que atenta contra el orden, la comuna ha emitido la ordenanza municipal 436 que regula el comercio ambulatorio en espacios públicos autorizados en la jurisdicción y sanciona a quienes la incumplan. Es una ordenanza que guarda concordancia con la ordenanza de Lima que fue dado el año 2014 y que va a permitir que todo el comercio ambulatorio en San Martín de Porres se regule, se ordene, evite que siga creciendo y también evite las mafias que hoy existen, lamentablemente, de pseudo dirigentes que aglomeran ambulantes, les venden la calle, les venden el permiso de la calle y lamentablemente finalmente ha perjudicado a ser el mismo ambulante. Si bien es cierto que esta ordenanza se publicó en el diario oficial El Peruano el pasado 22 de junio, las sanciones recién se harán efectivas el 23 de julio, pues existe un plazo de 30 días para que los ambulantes sean notificados y puedan regularizar su situación. Principalmente aquel que no tenga permiso para trabajar en la vía pública va a tener que ser retirado. Hoy estamos en un proceso de comunicarle al ambulante de que no puede estar en la vía pública, que por eso estamos yendo sitio por sitio, esquina por esquina, hasta el 24 de julio tienes tiempo para que te puedas formalizar. Fue por este motivo que acudimos con el alcalde del distrito Bobi Matos a las inmediaciones del hospital Cayetano Herete, donde suelen concentrarse vendedores informales. Muchos de ellos huyeron desfavoridos de nuestras cámaras y hasta se molestaron cuando los cuestionamos. Yo he trabajado en todos los municipios y sé el trabajo, sé, por favor. ¿Por qué ejerza el comercio ambulatorio? ¿Sabía que hay una ordenanza municipal que justamente prohíbe el comercio ambulatorio, señor? No sé, señora, no sé. Vamos a acercarnos a otro punto de venta ambulatoria para consultarles, es que realmente tienen un permiso. Ellos tienen, por ejemplo, hasta el fin de mes para que puedan permanecer aquí mientras no se formalicen en el nuevo ordenanza. No solamente esto es zona rígida, sino que también estamos afuera de un hospital y obstaculiza la salida y el ingreso de pacientes. Estamos en contra de que nos creen caos, nos creen desorden en un hospital, en una zona rígida. Estamos de acuerdo, vamos a apoyarlos, vamos a formalizarlos, pero que por favor ellos trabajen en orden. Mira cómo se forma todo este cuello de botella, ¿no? O sea, esta es una vereda para peatonales, para que entren al hospital, a la zona de emergencia y está lleno de ambulantes. Nuevamente, los primeros perjudicados y hartos de esta situación son los transeúntes, pero sobre todo los pacientes del mencionado nosocomio. Hay que estar, permiso, permiso, lo peor es que a algunos no les da la gana de quitarse a un lado. Están paradazos, comiendo ahí, señores, por favor, es pasadizo. Claro, por supuesto que lo complica, señorita, porque no se puede ni caminar acá y aparte que contamina también el ambiente. A veces no quieren dar permiso, se molestan todavía, en realidad es muy complicado, si no, no son conscientes. La intersección de la avenida Javich con la Tupac fue otro punto al que fuimos. Aquí comprobamos que existen ambulantes cuyos puestos sí cuentan con la autorización respectiva, sin embargo, cumplen la ordenanza al colocar a otra persona para que venda sus productos en lugar de los titulares. Esto también es sacarle la vuelta a la norma. Este es su negocio. No es de mi esposo. ¿Usted es el esposo de la señora? Sí, lo que pasa, acá está, mira, un ratito he ido, fíjate la hora, al banco. El titular del puesto es el señor y la ordenanza dice que el señor es quien tiene que atender. Él es el necesitado, pero está la esposa. En otros casos, para otro joven, que es una tercera persona, ¿o no, señor? ¿Es así? Ya. Si vemos esa deficiencia, lo mejor sería que saque la señora, que es la esposa, o otro empleado, a nombre de él. A nombre de él, que lo necesitan, porque en este caso se estaría configurando un tema de que el ambulante es el empleador de otro ambulante y eso no puede ser. Este es un claro ejemplo de lo que busca la norma, acabar con la informalidad, el caos y la defecuencia en el distrito. La autoridad de ley le explica, además, que poniéndose a derecho, el ambulante se verá beneficiado, pues no solo estará empadronado, sino que tendrá acceso a programas de capacitación. Ahora, se espera que los fiscalizadores estén atentos, pero que también los comerciantes apuesten laborar en la formalidad. ¡Suscríbete al canal!